Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre Pokémon GO y bueno pues directamente os quería confirmar que Niatic todavía sigue, continúa comprometido por supuesto al 100% con Pokémon GO, ya sabéis que a pesar que actualmente están desarrollando un nuevo título para móviles del mundo de Harry Potter pues la compañía nos dice que no abandonará Pokémon GO, sobre todo eso para que sepáis que están lanzando otro juego a la par y que puede que las actualizaciones del juego pues tarden un poco más de la habitualmente, ¿no? Hace unos días la desarrolladora de Pokémon GO, Niatic, como ya todos conocemos, ha revelado que comienzan ya a producir un juego llamado Harry Potter, Wizards Units para móviles, esto quiere decir que la compañía está involucrada ahora mismo con tres diferentes títulos ya sabéis Pokémon GO, Ingress y ahora el de Harry Potter, esto no quiere decir que Niatic vaya a abandonar Pokémon GO sino que la compañía ha expresado en un comunicado que su equipo continúa al 100% comprometido con el juego adicionalmente el staff de Pokémon GO está buscando expandirse y escucharemos novedades para las próximas mejoras en las próximas semanas. El comunicado completo es el siguiente, vale, os lo voy a leer Como muchos de ustedes estamos súper emocionados por Harry Potter, Wizards Units y estamos trabajando duro con nuestros socios de Warner Bros Sin embargo, nosotros, el equipo de desarrollo de Pokémon GO, queremos decir que estamos al 100% comprometidos con la creación de un juego continuo que hace que nuestros jugadores exploren, se conozcan entre sí y profundicen su conexión con el universo Pokémon Estamos expandiendo activamente el equipo de desarrollo de Pokémon GO para crear más funciones increíbles en 2018 Y es que ha habido una nueva actualización como estáis viendo en estas últimas semanas con ciertas mejoras de algunas características y que bueno, eso ya os lo comentaré en otro vídeo que seguro que os habéis dado cuenta, ¿no? Sobre todo con el evento de Navidad y todo esto, pues ha habido muchas nuevas cositas Pero nos queda otra pequeña curiosidad para así decirlo sobre el mundo de Pokémon para que sepáis que directamente, según dicen ellos, están al 100% pero realmente si están a 3 juegos diferentes es imposible que estén todos al 100% en Pokémon GO porque es imposible, ¿no? Pero bueno, que sepáis que aunque tengan 3 juegos y estén desarrollando otro nuevo no le van a dejar, ¿vale? el Pokémon GO, se va a seguir actualizando a lo mejor tarda algo más o tarda más en entrar eventos pero que sepáis que todavía siguen continuando con Pokémon GO Así que no me puedo alargar nada más, os quería traer esta pequeña curiosidad esperemos que para el 2018 tengamos muchas más cositas ya en Pokémon GO por fin los combates entre jugadores y muchos más Pokémon muchas más cositas en Pokémon GO que bueno, poquito a poco o al menos los intercambios, que eso a lo mejor sí que nos interesa o hacer un intercambio prodigioso de eso, aleatorio, a ver con quién nos toca, ¿no? Sería lo mejor que a lo mejor podrían añadir, ¿no? en Pokémon GO Pero bueno, yo os dejo esta pequeña curiosidad Dejad en los comentarios qué novelas queréis pensar y por supuesto la página oficial de Pokémon GO Podréis dejar incluso en la Play Store, en la Google Store o en la App Store, en la tienda que sea, en la de Android o la de iOS podéis dejar un comentario con esas mejoras que vosotros queréis para eso, ¿no? para intentar que mejore Pokémon GO a como nosotros queremos el juego y que poquito a poco pues nos las vayan implementando así que no me alargo nada más seguir divirtiendo esta pedazo de saga que es increíble este pedazo de juego que es absolutamente asombroso y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!